La jueza de la Corte Constitucional, Teresa Núquez, envió un plazo de 24 horas al presidente Daniel Novoa para que decida si mantiene las 11 primeras preguntas para la consulta popular o no. Expertos señalan que la Corte le está dando al primer mandatario la posibilidad de rectificar el plazo termina esta tarde. Como una acción poco usual pero oportuna, califican expertos al plazo de 24 horas que dio la jueza constitucional Teresa Núquez al presidente de la república para que se pronuncie sobre si mantiene o no las 11 preguntas para la consulta popular que envió a ese organismo el pasado 2 de enero. Lo que está haciendo la Corte Constitucional es quizás dándole la posibilidad al presidente de que pueda rectificar, me parece a mí, de forma que no se vea como un revés político. Es la primera vez que la Corte Constitucional emite un pronunciamiento de esta naturaleza. La jueza Núquez se fundamenta en el artículo 8 del reglamento de transición de procesos. Lo que dice esta disposición es que la Corte y los jueces pueden solicitar informes técnicos para resolver el caso, no preguntarle al solicitante si se ratifica o si retira las preguntas. Creo que es un primer pronunciamiento de que la Corte quizás considera que no son preguntas que vayan a ser útiles. Avila explica que el primer paquete de preguntas no requiere de una consulta popular. Siete preguntas ya tienen regulación normativa. Ocho preguntas tienen que ver con que el presidente presente, si es que se dice sí en la consulta, presente una reforma normativa. Ahora el presidente creo que se da cuenta que puede sin consulta popular y lo está haciendo presentar reformas normativas. Entonces, ¿para qué desgastar a la Corte? El plazo termina la tarde de este miércoles y el gobierno aún sigue analizando su decisión. Estamos evaluando todavía en el gobierno qué se hace. Mientras tanto, el segundo paquete enviado y conformado por nueve interrogantes a decir de los expertos no correría con la misma suerte. En el segundo paquete ya tenemos enmiendas constitucionales y tenemos algunas complejidades que ya no solo dependen de la voluntad del presidente. En todo caso, para que los ecuatorianos sean convocados a las urnas, habrá que esperar los tiempos que se tome la Corte para analizar la vía y la constitucionalidad del segundo bloque. Será entre mayo y junio. De llegarse a realizar, esta sería la décima tercera consulta popular que se lleve a cabo en el país desde el retorno a la democracia.